Imágenes de los refugios habitados en Culiacán, tras las intensas lluvias que han causado severas inundaciones. Guión, foto de Arroba Sedenaings, imágenes de los refugios habitados en Culiacán, tras las intensas lluvias que han causado severas inundaciones. Guión, foto de Arroba Sedenaings, imágenes de los refugios habitados en Culiacán, tras las intensas lluvias que han causado severas inundaciones. Guión, AFP, México, Notimex. Guión, la conferencia del Episcopado Mexicano, TSEM, informó que abrió una cuenta bancaria en apoyo a la población afectada del estado de Sinaloa, luego de las intensas lluvias que dejó la depresión tropical 19 los días 19 y 20 de septiembre. Personal de la 9 barra A. Zona Militar, Culiacán, SIN. Aplica la almohadilla planilla en su fase de auxilio rescatando, y evacuando personas afectadas por las fuertes lluvias, en los mpíos. Daome, El Fuerte, Salvador Alvarado, Mocorito y Almohadilla Culiacán Almohadilla Sinaloa pic.twitter.com barra F8GZN5RX9J, SEDENA México, arroba SEDENAINX, 21 de septiembre de 2018. Para ello puso a disposición de los interesados la cuenta BBVA Bancomer 0123456781, clave, 01218000, 123, 45, 67, 81, 5, a nombre de Caritas Arquidiócesis de México y .a.p, al tiempo que se unió en oración por los damnificados. En un comunicado, precisó que hasta el momento 11 de los 18 municipios que integran Sinaloa, y que conforman la diócesis de Culiacán, han sido afectados, así como otros municipios de la diócesis de Ciudad Obregón, en Sonora. Resaltó que las lluvias han ocasionado daños en viviendas, autos, campos agrícolas y la evacuación de unas 16.000 personas, además de suspensión de clases. Ante esta situación, la Secretaría de Gobernación, SEGOG, emitió una declaratoria de emergencia en los municipios de Aome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Nabolato y Culiacán. Indicó que en las últimas 24 horas en Culiacán han llovido 370 milímetros, en los mochis cayeron 238 milímetros, y en la zona de Aome fueron 358. Mientras que se padece una fuerte afectación en el ámbito agrícola en el Valle del Carrizo y El Fuerte, que suman 13.000 hectáreas de sorgo y ajonjolí, así como hortalizas, en el Valle del Ébora hay afectaciones en los cultivos de soya, cebolla, cacahuate, ajonjolí y sorgo, en tanto que en Culiacán y Nabolato las siembras dañadas zonas de tomate y chiles. Sinaloa siempre ha sido solidaria con nuestro país en las distintas contingencias, por lo que le rogamos sumarse, con gesto misericordioso, espíritu generoso y fraterna caridad a la colecta especial a favor de nuestros hermanos para socorrerlos, y acompañarlos ahora y en las siguientes fases de rehabilitación y reconstrucción, anotó. Encomendamos a nuestra Caritas Mexicana la misión de recibir y transferir los fondos para los fines de dar respuesta a esta emergencia, y ponemos a su disposición la cuenta a nombre de Caritas Mexicana IAP. DBV a Bancomer, concluyó. Agregó que quienes deseen obtener un recibo deducible deberán enviar sus datos fiscales, y la imagen de su ficha de depósito al correo emergencias arroba cebs.org.mx o altel barra fax, 018006852728, 0155, 5563, 6543, 5563, 6563, 6563. ¡Gracias por ver el video!